Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy les traigo mis picks de la semana 11 de la NFL Una semana 10 muy buena, con varios quarterbacks recuperando la confianza, por ejemplo Patrick Mahomes en esa victoria que tuvieron los jefes de Kansas City ante los Raiders, en regreso de Russell Wilson, también en regreso de Cam Newton aunque no jugó mucho pero terminó ganando el equipo de Panteras La paliza de Dallas ante Falcons, fue una semana 10 muy interesante y es por eso que les traigo mis picks de la semana 11 El primer juego que tenemos, Patriotas contra el equipo de los Falcons, el equipo de Patriotas le dio una paliza a Cleveland Browns Yo creí que ese juego iba a ser más cerrado, no me imaginé un 45-7 y por lo de los vaqueros contra Falcons También, no me imaginé un juego cerrado pero tampoco me imaginé un 43-3, fue algo, pues una locura cuando viven resultado Pero yo creo que este partido va a estar cerrado, lo van a ganar los Patriotas, es un equipo que viene creciendo Mac Jones viene creciendo que eso es muy bueno, pero no creo que el equipo de Patriotas le den una paliza a Atlanta Mi marcador es este 23-20, 23-17, si es un juego de muchos puntos podría ser 31-27 pero yo creo que ganan los Pats Chicago Bears contra el equipo de los Ravens, un partido muy interesante, el mismo equipo de Chicago que pues intentan ganar El mismo equipo de Baltimore que terminaron perdiendo de una manera sorpresiva ante los Dolphins Yo creo que va a ser un partido también cerrado, no creo que el equipo de Baltimore le dé una paliza al mismo equipo de los Bears Yo creo que va a ganar Baltimore y me quedo con un marcador de 23-14 Vikings contra el equipo de los Packers, el mismo equipo de los Vikings dieron un buen partido ante los Chargers Por lado de los Packers en regreso de Aaron Rodgers ganándole a Russell Wilson Yo veo favorito a los Packers, es un duelo divisional, los duelos divisionales son cerrados Yo creo que va a terminar 24-21, favor los Packers, van a ganar con un gol de campo Bills contra el equipo de los Colts, el equipo de los Bills que vienen de ganarle al mismo equipo de los Jets Una victoria necesaria por parte de Buffalo para que recupere la confianza a Josh Allen y el mismo equipo Y por lado de los Colts que vienen de ganar, no de una manera fácil contra el mismo equipo de Jaguares Pero ganar es ganar Yo creo que va a ser un partido de muchos puntos, me gustaría un 34-31 favor Buffalo Creo que este duelo lo podemos tener en play-offs y creo que lo van a ganar los Bills Browns contra el equipo de Detroit, el equipo de Detroit no lo puedo creer No quieren ganar o no saben ganar Por lado de Cleveland es un equipo que se viene cayendo Baker Mayfield salió lesionado hasta el momento que estoy grabando este video Pues no se sabe si vaya a ser titular, aunque creo que tiene un buen backup como Case Keenan Y creo que deben de ganar Cleveland, o sea si pierdes contra Detroit, de qué estamos hablando Creo que Cleveland está obligado a ganar, creo que hace un partido cerrado Yo me quedo con un 17-10 favor Cleveland Las Panteras contra Washington Football Team El mismo Ron Rivera enfrentando a su ex equipo, el equipo de las Panteras Cam Newton enfrentando a su ex coach Ron Rivera No tengo en sí un favorito, me gusta más el equipo de Carolina Pero a Washington le vienen de ganar a Tampa Que pues ganar la Tampa no es cualquier cosa, le ganaron por 10 puntos Y las Panteras vienen de pegarle a los mismos Cardinals Que tampoco fue una victoria fácil Es cierto que no jugó Callum Murray, pero ganarla a los Cardinals no es fácil Y yo creo que a ganar el mismo equipo de las Panteras Tienen una baja durísima, Washington Football Team Con Chase Young, que va a estar fuera de todo lo que queda de la temporada Y yo me quedo con un marcador de 27-20 Gana Washington Titanes contra el equipo de los Texans Un juego divisional Yo creo que los Titanes pueden pegar paliza Creo que tienen lo necesario para pegarle paliza a los Texans Yo me quedo con un 37-10 Jaguars contra el equipo de los 49ers El equipo de Jaguars tuvieron un buen partido Ante el mismo equipo de los Colts Complicaron las cosas Por lo de los 49ers, sorprendieron Dándole una paliza a los Rams 31-10 Creo que este equipo de los 49ers Tienen lo necesario para competir Para mí Garopolo es buen coreback Tienen un buen entrenador La defensa está bien Deberías de ganarle al mismo equipo de los Jaguares No sé si le vayan a pegar paliza La verdad no estoy muy seguro de cuál podría ser el resultado Y es por eso que no te va a dar un resultado Pero creo que lo va a ganar el mismo equipo de San Francisco Jets contra el mismo equipo de Miami Dolphins Pues me gustaría decir los Jets Pero creo que el mismo equipo de Miami Esa defensa tuvo un buen partido ante los Ravens Va despertando la defensiva de Miami Que es lo que buscábamos desde la semana 1 Y me voy a quedar con Miami Va a ser un juego de 17-7 Favor Miami Eagles contra el mismo equipo de los Santos de Nueva Orleans No me gusta Trevor Simeon Como el coreback del mismo equipo de los Santos Por lo de los Eagles vienen mejorando Jalen Hurts viene mejorando Le ganaron a los Broncos Un rival pues muy similar El mismo equipo de los Eagles Y por lo de los Saints vienen de perder Ante de los Titanes de Tennessee por 2 puntos Creo que va a ganar el mismo equipo de los Eagles Va a ser un partido cerrado Creo que va a quedar 24-20 Favor el mismo equipo de Philadelphia Raiders-Bengals Un juego muy interesante Los Raiders vienen de perder Los Bengals descansaron Yo creo que van a ganar el mismo equipo de los Bengals Un partido de muchos puntos Me quedo con un 41-31 Favor Bengals Uno de los juegos más atractivos de esta semana 11 El mismo equipo de Kansas City contra Dallas Cowboys Ahora sí vamos a ver de qué está hecho En verdad el equipo de Kansas City Y también el equipo de Dallas Yo creo que Dallas tiene lo necesario para ganar la Kansas City Creo que la defensa de Dallas Puede hacer el trabajo y parar a Patrick Mahomes Por lado de la ofensiva Pueden hacer el trabajo y ganar la defensiva de Kansas Para mí está mucho mejor el mismo equipo de Dallas Y creo que tienen mejor ofensiva Y mejor defensiva que el mismo equipo de Kansas A lo mejor en ofensiva están similares Pero la defensiva es mucho mejor de los Vaqueros Entonces me quedo con los Vaqueros Ojalá es un partido de muchos puntos Sería espectacular Pero creo que van a ganar el equipo de los Vaqueros Seattle contra el equipo de los Cardinals Un partido divisional Va a ser un juego muy parejo El equipo de los Seahawks Se fueron sin puntos contra el mismo equipo de los Packers La defensa pues permitió solo 17 Si no mal recuerdo Por lado del mismo equipo de los Cardinals Pues vienen de perder ante las Panteras No sé si va a estar de regreso Calder Murray Creo que con Josh McCown Con Cole McCoy Este... Creo que pueden hacer el trabajo Me voy a quedar con los Cardinals Aunque no me sorprendería una victoria de los Seahawks Chargers contra el equipo de los Steelers Por el momento no se sabe si Big Ben va a estar disponible Dicen que Dwayne Haskins podría estar disponible Pero si no juega Big Ben Y tampoco juega Haskins Yo creo que Pittsburgh va a perder el juego contra los Chargers Los Chargers no son lo mismo que Detroit Este equipo Si tiene la oportunidad de ganarte lo va a hacer Por el lado de los Steelers Pues tienen la defensa No sé si... Es que depende de si juega Big Ben Si no juega Big Ben Creo que los Chargers podrían ganar Aunque Pittsburgh tiene una muy buena defensa Así que les voy a dar mi pronóstico Si juega Big Ben o juega Dwayne Haskins Creo que el partido va a quedar 24-20 Favor los Chargers Y si juega el mismo Mason Rudolph Pues creo que va a perder Pittsburgh Y no sé si por paliza Y por último Bucaneros contra el mismo equipo de los Gigantes Los Bucaneros que vienen de perder Es normal Todos los equipos de la NFL En algún momento tienen que perder Por el lado de los Gigantes Es un equipo que va creciendo Creo que va a ganar los Bucaneros No creo que sea un partido fácil Creo que los Gigantes es un equipo que le van a complicar las cosas Al mismo equipo de los Bucaneros Pero creo que Tom Brady va a sacar el juego Me quedo con un marcador de 23-17 Favor Bucaneros Así que bueno Esos son mis picks de la semana 11 de la NFL Vamos a ver si hay sorpresitas Y ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Bueno Gracias por ver el video Aquí podrás encontrar mi último video Recuerda que puedes suscribirte Dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!